Momentos en nuestra vida que va a venir el mal sobre nosotros, que el enemigo va a atacar nuestra vida ¿Por qué? porque es una continua lucha que vamos a tener, amén, en el mundo espiritual Porque el enemigo siempre va a estar empeñado en robar lo que es nuestro, en robar nuestra bendición En robar nuestra prosperidad, en robar nuestra salvación, en robarnos a nuestros hijos, en robar a nuestro matrimonio Pero algo es seguro que mientras nosotros caminemos haciendo lo correcto La justicia de Dios va a venir sobre nosotros y siempre nos va a ir bien No importa cuánto el enemigo se admire, iglesia para hacernos la vida de cuadro No importa cuánto el enemigo se admire por querernos enfermar La Biblia dice que quien hace lo correcto Dios le bendecirá y Dios le prosperará La Biblia dice que querernos enfermar